Estamos en contacto con Evelyn Boto, bienvenida Rosario nuevamente, vos estuviste hace muy poquito por acá, bienvenida a Deja Vu, ¿cómo estás? Bien, bien, acá andamos, recién terminé de almorzar y del programa, así que bien, estamos bien, ¿vos cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Qué almorzaste? De chusma, ¿qué almorzaste? Hoy trajeron de desarmadero una entraña con ensalada, eso vimos. Qué rico, que bien almorcé, así que, qué tentador. Eve, locutora, conductora, actriz, actriz de doblaje, eso me llama mucha atención, bailarina, cantante, ¿cómo es esto de estar en tantos lados y encima de todo esto? Contenido para redes. Lo hago, digamos, no es algo que me pese, me sale a hacer todo, soy muy inquieta, entonces como que hago todo sin mucho esfuerzo, sin pensarlo mucho, o sea, es como, es parte de mí, y bueno, por suerte puedo usar todo y mezclar todo al mismo tiempo, y lo comparto en redes, así que es medio como orgánico, no es algo que me pese. Fuiste, sos una mina que la viene luchando de abajo en radio, empezaste con radio de boliches, después ascendiste a 40 principales, en Coca-Cola FM, MTV, ahora en perros, ¿imaginaste todo esto cuando empezaste con el tema de la radio? No, porque la verdad que la empecé a hacer por una necesidad, empecé a estudiar, y por suerte se fue dando todo, y nunca paré de trabajar, entonces todas las oportunidades fueron apareciendo, y bueno, tendré algo que hace que pueda seguir trabajando, pero nunca me imaginé nada de lo que iba a venir, fue todo sorpresivo y bello, por suerte, está muy bueno, estoy muy contenta. ¿Cómo fue la invitación de Muscari para que seas parte de Sex? Seba Weinreich había contado al aire que fue con Dalia, a ver, y que fueron a ver Sex juntos, y dijeron, ché, esta es una obra en la que tendría que estar Evelyn, y lo comentó al aire justo un día que yo pasé por la radio, y siempre que pasás acá y está el programa, quizás te meten, y ese día me metieron al aire, y lo sacaron al aire a Muscari, Muscari dijo, sí, Evelyn es una bomba, no sé qué, quedó ahí, Muscari ya había pasado, lo habíamos entrevistado en perros, y a los meses largos de eso, me llegó un mensaje de Muscari, que me dijo que se iba a comunicar la productora, y me llamó un lunes y el jueves mismo debuté, así fue. ¿Y cómo te llevas con esto de exhibirte en público? Porque yo pasó Sex por Rosario, y estuve hablando con alguno de los chicos, y a veces te dicen, en algún momento me dio un poco de pudor el tema, por el cuerpo, por esto, por lo otro, pero después me fui acostumbrando, ¿vos cómo lo venís llevando? Yo cuando me lo ofrecí a Muscari, no lo analicé mucho, la verdad que tampoco es que estaba súper cómoda con la idea, pero como fue tan rápido, fue como, listo, me cambié y salí a escena, y nunca lo analicé demasiado, nunca me sentí incómoda, de hecho, siempre me sentí cómoda y cada vez me siento más cómoda, y más libre, así que lo vivo bien, me gusta. Bien. ¿Cómo te sentís en Perro? Porque vi que desde tu aparición, por lo menos por lo que se escucha y demás, hubo un cambio quizás en el público, hay más mujeres, hay más jóvenes, trajiste como un refresh al programa. Y es que los cambios le dan un refresh a las cosas, o sea, el año pasado con la salida de Cayetano y Jules, y con el ingreso del ICI y mío, fue como, fue el cambio, fue un refresh porque sucedió, sí, cambió todo, entonces fue mucho aprendizaje, hay mucho público que creo que trajo el ICI, y que por eso me conocieron a mí, y ahora este año, con la integración de Sofi y Ronnie, como que cada uno tenga su público, hay como una, así hay, sí, creo que hay un público más femenino, pero porque también la opinión femenina está más representada en la mesa ahora. ¿Cómo ves, hablando de representación femenina, la representación de la mujer en los medios, cómo la sentís? Parece que es una pregunta muy amplia, que el medio, ¿qué es el medio, digamos? Hay radio y televisión, gráficos, hay muchas cosas, es como, muy amplia, pero te diría que, qué sé yo, tenemos más espacios, y nos quedan más espacios por ganar. Coincido, coincido. Y en los escenarios sos del palo del rock, creo que abriste una conferencia de prensa, no recuerdo bien de quién, si de Eruca, o de quién, que fue cuando presentaron uno de los discos, si la apertura y la charla la llevabas vos, yo dije, wow, mirá quién está abriendo la charla, que hay boca abierta, la mandíbula casi la tengo que levantar del piso, bueno, la verdad sos una persona admirable, en muchos aspectos, pero cómo ves la representación de la mujer en el escenario, viste que hubo un quilombo con el cosquín, hace un tiempito atrás, y como que cuesta un poco arriba del escenario, sobre todo en el rock, el tema de imponer a la mujer en el micrófono, y decir, acá estoy yo. No sé, creo que cada una, hay muchas artistas, y antes los espacios no estaban cerrados, pero es como el otro, cada vez se están abriendo mal los espacios, y por suerte hay más mujeres que tienen visibilización para mostrar su arte. Hablando de mostrar su arte, se te hizo viral uno de tus videos que subiste con una mujer muy viral, que acá en Rosario la quieren condecorar como ciudadana ilustre, algo así, que es nada más y nada menos que Lali, te lo levantaron todos los medios, te hablamos un ratito en el evento que nos cruzamos, y me hiciste reír un rato, ¿imaginaste que se iba a ser tan viral? Para mí no se hizo viral, para mí, no sé, ¿lo levantaron de medios? Ni idea, ni enterada. Sí, sí, lo levantaron varios medios, sí. Ah, no estaba enterada. No, o sea, me imaginé que igual, obviamente, ser la que le pudo dar el pico a Lali iba a tener un poquito de repercusión, por lo menos en mi vida privada fue así, con todos los mensajes que me llegaron, pero entiendo que no soy la única, así que imagino que todas las personas que tienen la chance de formar parte del Chape Tour tuvieron esa misma repercusión. Hablamos un poco de Rosario, ¿cómo te llevas con Rosario y con los rosarinos? Bien, bien, las veces que fui, súper, la verdad, es una linda ciudad, y me gustaría poder pasar más tiempo, las veces que voy, pero siempre son escapadas. Bien, Ebe, para terminar, para no agobiarte más, sé que tenés mucho laburo aún, ¿qué se viene de acá fin de año para vos? ¿Cómo sigue este año? Trabajar lo que nos queda acá del año, y seguir con la obra y con la radio, y meterle para mantener, son todos los días, la obra jueves y viernes, y bueno, todo lo que vaya saliendo, así como periférico, también lo agarramos con mucho cariño, y bueno, eso, trabajar mucho, meterle. Genial, Ebe, gracias. Un placer, muchísimas gracias a vos. Se te quiere, cuídate mucho, un beso. Te mando un abrazo grande. Chau, chau.